Ya está. Uy, macho, este teléfono es una maravilla, tío. Se graba la voz. No hablo, ¿qué? Si puedes hablar o no digas muchas gilipollezas. Que mira, ¿ves? Ya ha salido Borja y ya han salido los dos. Bueno, increíble, tío. Mirales, ya han visto a Borja y han salido los dos. Sube. Mirales, ahí están jugando. O sea, ya saben, ya la han visto a Borja, ¿no? Claro, entonces ya, como la han visto con el chaleco, ya relacionan. Coño, chaleco, ya estamos aquí en el fallo. Ya hay papeo. Se acabó el juego. Voy, voy. Borja, espérate. Anda más, anda más hacia allá. A ver si te siguen. Vete aquí. ¿Dónde están? Están aquí, mira, ya están. Ah, vale, vale, ahí. Llegamos sin verlos bastante tiempo. ¿Una hora, tío? Una hora. Y de repente ha salido Borja ya con el chaleco y ya... Es acojonante esto, eh. A ver, espera, espera, que me voy a poner... Vale. Llámalas, ¿sabes? Aparecen por ahí. Eso se va a hacer de inmediato. Miren. ¿Veo? T Sesclare. Este es el chill. T Sesclare. T Sesclare. T Sesclare. T Sesclare. Ya viene, ya viene Ahí está, ahí está, vale ¿La ves? Ahí, ahí, ahí Sigue silbando, sigue silbando Sigue silbando Queda uno, ¿no? Queda uno, ¿no? Queda uno, ¿no? ¿Se oye por ahí, no? Sí, sí hay el cascabel